En un punto luminoso de las Antillas Mayores, bañada por el mar Caribe y el Océano Atlántico, está la República Dominicana, un lugar encantador. La gente, su cultura, la música, su gastronomía, los paisajes, su cálido ambiente tropical, lo tenemos todo. Y en el este del país está Punta Cana, con sus hermosas playas y demás bellezas naturales, sus lujosos y confortables hoteles. En este paradisiaco lugar, transmite la emisora internacional, Punta Cana Hits, informando al mundo de los principales acontecimientos turísticos y también sobre los lugares más hermosos y acogedores de la República Dominicana. Punta Cana, un destino fabuloso. Punta Cana Hits, Punta Cana Hits, Punta Cana Hits. Desde aquí, explorando el mundo. Pues nada, tendremos con nosotros la opinión del señor Darío Yunes, experto en cultura y turismo, presidente de la Comisión Civil y secretario general de la Unión de Empresarios, comunicador y director de medios. Bueno, una persona con vasta experiencia en esos ramos de la cultura y el turismo. Bueno, ya usted lo presentó, ahí lo tenemos, señoras y señores. A Darío Yunes, buenas tardes. Darío, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes, Franklin. Buenas tardes mucho. Y a todos los dominicanos que viven dentro y fuera del país, que les siguen diariamente en su asomado programa. También jugaba con Riveter Internacional. Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es. Bueno, Julio, Julio tiene bastante interesantes preguntas para usted. Adelante, Julio. Bueno, buenas tardes, señor Yunes. Para nosotros un placer y un honor conversar nuevamente con usted. El placer es nuestro, el placer es nuestro, Julio. Bueno, tenemos, hemos tenido un cambio de presidente, de autoridades, los tendremos a partir del 16 de agosto. Entonces, usted como experto en turismo y cultura, ¿cómo vaticina usted que deben ser las principales medidas que habrán de tomarse o habrán de tomar las nuevas autoridades para relanzar el turismo en el país? Bueno, mira, en vista de que estamos viviendo una, una era imposible calificarla como catastrófica y a nivel mundial que la pandemia, ¿verdad? Del coronavirus, COVID-19. Fíjate, creo que se debe de empezar por el turismo interno, el turismo interno en lo que va alcanzando su nivel, el turismo internacional. En ese sentido, nosotros tenemos un potencial enorme en todo el país, estamos llenos de destinos culturales y también de naturaleza. Y, ¿por qué no, también de ciudades? Es un destino que el dominicano debe de aprovecharlo al máximo. Y además también, los mismos hoteles de la costa deben de establecer tarifas que sean asequibles al dominicano. Y esa es una forma de ir caminando y aumentando la actividad turística. Sobre todo que tenemos un turismo que desarrollar, ese turismo que se desarrolla en la zona mediterránea, es decir, en la zona no costanera, y que hasta ahora ha estado muy, muy por debajo de como debería de estar. Entonces, es bueno que, aparte de eso también, cuando se hace turismo interno, el dominicano conoce más su país y por eso lo puede querer más, lo puede defender y ponderar. En definitiva, es lo más importante, querer a tu país. Y al quererlo, bueno, pues, tú eso mismo lo extrapola a los visitantes, a los turistas internacionales, y se constituyen, por ende, embajadores de nosotros, la República Dominicana. La República Dominicana tiene un sitial muy bien ganado en términos de turismo y no va a ser tan difícil ponernos a tonos con el nivel de otrora. Es decir, que nosotros somos personas que estamos acostumbrados a grandes retos. Esos retos que nosotros hemos vencido, estamos ahora precisamente frente a una gran prueba y sé que vamos a vencer, vamos a salir airosos. Entonces, naturalmente, tiene que ser con el concurso de todo, con la unidad en monolítica, dejando de lado toda bandera, bandería política, y unirnos precisamente para vencer esta pandemia. Y eso precisamente solo se vence con educación contra el coronavirus. La educación que está planteando el presidente electo, de que la sociedad civil, la sociedad económica, la sociedad política, deben unirse a una para esta gran guerra, ganarle la gran guerra al coronavirus. Es una guerra muy peligrosa porque es invisible. Entonces, en esa dirección es que debemos estar todos. Y en esa misma lucha, bueno, puede ir incrementando el turismo interno y el turismo internacional. Entonces, usted considera que los recursos, nuestros recursos naturales, nuestras bellezas naturales y nuestras herencias culturales han sido utilizados, subutilizados hasta ahora y que se debería activar una mayor vinculación entre cultura y turismo para mercadearnos mejor y así sacar un mejor provecho en beneficio de la economía. Correcto. Y fíjate que tenemos la base para hacerlo, porque son muchas las provincias que fueron por ley aprobadas como provincia ecoturística, incluyendo la provincia de Altagracia y qué no decirle a Tomayor que fue la primera provincia declarada ecoturística, es decir, un ícono del ecoturismo. Sin embargo, eso no se ha aprovechado. Ahora, ¿qué pasa con eso? Los llamados a encabezar los patronatos ecoturísticos por ley son precisamente las autoridades legislativas, especialmente el senador. Entonces, los senadores no han cumplido, salvo raras excepciones, que siempre la hay, no han cumplido con ese mandato que le da la ley de organizar un patronato ecoturístico y aprovechar los recursos que existen para las obras de infraestructura, para el desarrollo del ecoturismo. Eso es destino ecoturístico, eso es destino de naturaleza y eso es destino cultural. Y además también, cuando se incrementa o se practica el turismo de ciudad, esa ciudad adquiere un dinamismo económico que redunda en bajar la pobreza de los habitantes de las ciudades. He dicho, ya de paso, hoy constituyen más del 60% de los habitantes de la República Dominicana, viven en ciudades, en zona urbana. Entonces, debemos realmente ir en esa dirección. En la práctica, la mayoría de nuestras ciudades tienen mucho que verle, mucho que el turista apreciar en términos culturales, en términos de naturaleza, en términos históricos, en términos arquitectónicos, en términos religiosos, en términos de tradiciones, en términos también de ese folclor que tiene cada provincia. Y además también gastronómicos, sobre todo gastronómicos. En todas las provincias hay platos que son originales y que el turista, el 15% del turismo que nos visita, quiere hacer turismo gastronómico. Entonces, en ese sentido, todas las provincias tienen que, en sus ciudades, hacer justamente esos festivales gastronómicos como atractor, como atractivo turístico, para que eso engendre una dinámica y pueda cambiar en parte a los artesanos de la gastronomía, cambiar su nivel económico. Y eso, precisamente, es lo que nosotros hemos venido haciendo en la ciudad de Salvaleón de Higüey. Hemos realizado 14 festivales gastronómicos, tanto de la yuca, del arroz, como también de la leche. Y eso, en el caso del Teigo, hay un potencial enorme. Ahí realizamos, en una ocasión, a la sazón, cuando era, formaba parte del CODIA regional, realizamos el festival gastronómico, la 3C, Coco, Café y Cacao. Y eso tendrá el Ministerio del Turismo que retomarlo. Y en todas las provincias, realizar esos festivales gastronómicos. Claro, claro. Fíjate que toda actividad engendra un consumo de la gastronomía. Tú visita, por ejemplo, al Seigo, como algún curso de locución o lo que sea, pero tiene que ir a la gastronomía. Tiene que buscar un lugar donde alimentarse. Entonces, eso hace que engendre una dinámica económica. Ahí está la economía. Desde que una persona sale de su casa, que visita una ciudad, ahí está un ente económico. ¿Tú entiendes? Es lo que nosotros necesitamos. La dinámica económica que está íntimamente ligada a los políticos. No hay economía sin política y no hay política sin economía. Y uno no puede ir a una ciudad y no consumir. Siempre tiene que dejar algún beneficio. Claro, claro. A propósito de Higüey, señor Yunes, hemos escuchado que en esa ciudad, el Ministerio de Cultura, conjuntamente con el Ayuntamiento, han estado haciendo descensos a varias ruinas y monumentos históricos con el propósito de incluirlos en oferta de rutas culturales. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Así mismo, mira, nosotros tenemos 10 años hablando de esa ruina, del ingenio sanato. Pero no solo es ingenio, también ahí está el acueducto de la época colonial, la obra de mayor envergadura en términos hidráulicos, está justamente ahí en ese ingenio sanato. Ese ingenio era de uno de los pariaguados de Nicolás de Ovando. El señor, justamente, se hablaba de que era de los hermanos Trejo, pero no, hay otro ingenio, pero del lado de la Romana, que fue de los hermanos Trejo y luego se le vendió al dueño del ingenio sanato, don Juan de Villoria, y su esposa, doña Aldolza. Allí nosotros hemos dado algunas 10 o 12 conferencias en situ, en el lugar, precisamente tratando de que todos los altagracianos y no altagracianos conozcan justamente la importancia de ese ingenio. Fue la primera manifestación en el este de exportación de productos. Este azúcar que precisamente se elaboraba, se producía en ese ingenio, iba a Europa y luego precisamente quebró porque los piratas, la Isla Sabona era el centro de piratería más grande del Mar Caribe y precisamente todo lo pirateaba. Y eso dio al trate con el ingenio. Hay una historia que contarle, hay una cultura, pero también ahí en ese ingenio hubo prácticamente una unión, una triunión del indígena con el africano y el español. Es decir, porque en principio el indígena vivía ahí, luego fue sustituido por los africanos como los cortadores de la caña, para el cultivo de la caña, pero también para la elaboración dentro de esa producción. Y eso a nosotros nos llena de orgullo, que precisamente empezó la economía de la ciudad de Salvaleón de Higüey, de la villa de Salvaleón de Higüey para ese entonces. Y justamente empezó esa dinámica económica en la villa, en la ciudad de Salvaleón de Higüey. Es un ingenio que está a siete kilómetros de la ciudad, por ende está muy cerca. Es decir, que el tiempo es suficiente para llevar los turistas, tanto de crucero de la Romana como también de toda la costa nuestra y mostrarles realmente lo que fuimos en términos de producción, lo que fuimos en términos históricos y sobre todo cultural. ¿Y quedan vestigios de lo que fue esa edificación? Sí, sí, quedan vestigios que se pueden francamente restaurar. Y eso, bueno, pues tenemos también con nosotros los planos, lo hemos estudiado en todos sus ángulos. Y por eso, además también, ese acueducto que yo te dije, que se iba a construir otro ingenio de Mechor de Castro, pero nunca se llegó a construir. Y ese acueducto es una obra, la obra de mayor envergadura de la isla, en época de la colonia, y está ahí. Es decir, un acueducto que no tiene nada que envidiarle a aquello acueducto de Roma, romano. Entonces, precisamente una herencia de la ingeniería romana, se hizo ese acueducto y están los vestigios ahí y que se puede muy bien restaurar conjuntamente con el ingenio. Además, también ahí se puede hacer el yucayeque de Sanate, es decir, un pueblo indígena, porque los indígenas habitaron esa parte ahí, esa zona. Y aparte de eso también, bueno, pues, poner un trapiche de madera como símbolo, precisamente, y ponerlo a producir y hasta servirle el guarapo, que se genere ese trapiche, pero también el dulce que se puede hacer con cantidades de fruta y melado. Y eso, bueno, pues, todo eso tiene que conocerlo el turista internacional. Que se vaya con una idea clara, que no se vaya en blanco como hasta ahora. Es verdad. Que se vayan en blanco y se regresan en blanco. Mientras que pudieran visitar la ciudad de Salva León de Higüey, de ahí hacerlo a caballo, o hacerlo en buggy, o hacerlo en camiones, y visitar ese ingenio Sanate. Tú entiendes, el ingenio más importante del este. Y eso a nosotros nos llena de orgullo, porque los pueblos que no exhiben sus monumentos con orgullo, van muriendo. Así es. Precisamente, fíjate que eso nos da una supremacía en términos de provincia. La provincia que más monumentos tiene coloniales es precisamente la provincia de Altagracia. Tenemos la iglesia de San Dionisio, tenemos la casa fortaleza de Ponce de León, tenemos el acueducto de Sanate, pero también tenemos el ingenio Sanate. No hay otra provincia cuando tú pasas el inventario de arquitectónico, colonial, que tenga más monumentos que justamente la provincia de Altagracia. ¿Ese ingenio está cerca de la carretera? Mira, ese ingenio está a la salida de Matachalucco. Es decir, hacia el cementerio nuevo, ¿verdad? Tú pasas por el frente del cementerio nuevo, luego llegas, en la bifurcación, te adentras en la Lima, hay una escuela rural de la Lima, bueno, pues tú sigues. Y en una época le llamábamos a ese camino la Cuesta de la Piña, que cuando se hizo su construcción era una pendiente tan fuerte que el gredita murió cuando se estaba haciendo ese camino. Y toda esa zona tiene una historia riquísima, pero también pudiésemos esa zona, en cierto modo, crear diferentes destinos agroturísticos, ¿verdad? Y entonces el turista puede visitar ese destino agroturístico y también es una forma, es una modalidad de hacer turismo. Y ahora mismo la región de la Toscana, es decir, Florencia, que su capital es Florencia, vive del agroturismo. Entonces, nosotros como isla tropical, donde estamos vinculados totalmente a la producción, porque tenemos fotosíntesis 365 días del año, entonces tenemos que aprovechar eso y mostrárselo al turista de que somos una isla, de que somos una isla tropical y que somos una isla donde predomina el verde y además también con una gran capacidad de producción y que tenemos necesariamente también que diversificar la producción de la provincia de la Alta Gracia. Esta pandemia no ha mostrado que no solo del turismo la provincia de la Alta Gracia debe de vivir, sino también añadirle varios renglones de producción como son producción de mango, producción de aguacate, producción de piña, producción de cacao, producción de café, porque tenemos un sistema montañoso invidiable, pero también ese turismo de montaña todavía no hemos logrado llevar un turista a la montaña nuestra. Entonces, creo que el Ministerio de Turismo debe de tomar muy, muy en cuenta esos potenciales que tenemos para el ecoturismo, es decir, el turismo de naturaleza y el turismo cultural y además también inmediatamente incrementar la visita al Parque Nacional Cotubanamá. Hasta ahora lo visitan 600.000 turistas, pero nosotros entendemos que tenemos capacidad el primer año de completar la cifra de un millón y eso va a hacer que la provincia entera, bueno, pues cambie su situación económica y baje la pobreza. Perfecto. Porque donde van los turistas, la zona rural, esa comunidad se beneficia y ahí circula el euro, circula el dólar y hasta ahora tú sabes que solo se queda a nivel de la costa. Eso es, señor Yone. Nada, pues hay algunos obstáculos que superar en el camino, ¿no? Y a propósito de la pandemia, conscientes de que cualquier proyecto está condicionado al avance o no de COVID-19, incluyendo el país como tal, no considera usted oportuno diseñar la más amplia estrategia comunicacional llevada a cabo hasta ahora con el propósito de concientizar a la población sobre la importancia de la prevención de COVID-19, subrayando que todo depende de ahí, de la educación. Correcto, sí. Precisamente nosotros estamos haciendo un llamado tanto la Unión de Empresarios de la Provincia de Altagracia, UEPAL, como la Comisión Civil de Desarrollo de la Provincia de Altagracia, en cual me honro presidir, es decir, Contepal, y soy secretario general de la Unión de Empresarios. Y nosotros, pues, estamos haciendo un llamado a todas las instituciones de la sociedad civil y también de la sociedad comunitaria para que nos unamos, y por qué no, a la sociedad política también, porque este es un problema que nos atañe a todos. De esto depende del comportamiento de nosotros que podamos educar contra el coronavirus. Depende del futuro inmediato, mediato y a largo plazo del país. De manera que es necesario que se haga una campaña, como bien ha estado hablando el presidente electo, una campaña educativa por todos los medios. Inclusive nosotros hemos puesto a disposición de esa campaña nuestros medios de comunicación, ¿verdad? El grupo de medios de comunicación Cotubanamá para precisamente, y sé que ustedes también están dispuestos por sus medios a colaborar con esta campaña. Es necesario crear la conciencia en todos los ciudadanos que de esto depende nuestro futuro inmediato, mediato y a largo plazo. De manera que soltamos a todos aquellos que nos están oyendo, que son dueños de medios, que son profesores, que son choferes, que son también dueños de vehículos, de que en su autobús colocar esa promo educativa para que en el trayecto puedan esos buenos dominicanos contribuir a que su familia no se contamine, a que ellos no se contaminen, a que no contaminen a sus amigos, a sus familiares, mantener como regla de oro tanto la mascarilla como también la distancia física, pero mucho más también la higienización y que todas las instituciones que puedan precisamente facilitar agua en los sectores donde no le llega agua por tubería para que pueda haber una higiene de lavarse las manos tres o cuatro veces al día sin que tengan costo alguno. Es decir, todas esas compañías que tienen también la facilidad de tanquero de agua puedan también facilitarlo. Es decir, que no solo en términos educativos, también en términos de aporte físico para contribuir a ponerle un freno a esta pandemia. Somos nosotros los que podemos ponerle un freno porque hasta ahora no tenemos vacuna. La mejor vacuna es la distancia física, la mascarilla y la higienización. Inclusive, inclusive, señor Juné, yo estoy, estábamos pensando en utilizar eso como arma, una, esa campaña sin precedentes, sin precedentes, que abarque todos los medios de comunicación, todas las redes sociales y la comunicación interpersonal. O sea, que sea, que sea algo completamente agresivo y que, y que yo creo que funciona más que, por ejemplo, las medidas de fuerza que a veces se aplican. Es mejor llegar por la concientización de la gente que por la fuerza. Correcto, porque en definitiva eso no conlleva a la solución. La solución conlleva a que la gente cree la conciencia de que estamos frente a un enemigo invisible en lo primero y que es peor que una guerra porque te ataca y tú no sabes cuándo te va a atacar ni dónde te va a atacar y causándote hasta la muerte. Entonces, es necesario que nosotros todos, todos, nos empodremos en una dirección y en otra, pero que todos contribuyamos a ponerle un freno, un pare al coronavirus. La unión hace la fuerza, así es. Darío Yunes, experto en cultura y turismo, presidente de la Comisión Civil y secretario general de la Unión de Empresarios, comunicador y también director de medios, un grupo de medios que está tomando fuerza cada día más. Yunes, felicidades. Gracias, gracias y a ustedes también. De manera que cuídense para que no nos cuiden. Bueno, para nosotros ha sido un grato placer, un orgullo, un honor haber conversado con Darío Yunes, un experto en turismo y cultura y la verdad es que nos sentimos satisfechos de esta conversación porque lleva mucha luz y conocimiento a todos nuestros oyentes. Dejamos los micrófonos abiertos por si usted desea agregar algo más y nada, pues continuamos. Gracias a todos sus seguidores y a todos los dominicanos que viven dentro y fuera del país que por favor pongámosle un stop, pongámosle un par a esta pandemia porque de no ser así ella va a acabar con nosotros y nosotros no queremos precisamente desaparecer. Queremos seguir por el camino de progreso, de desarrollo de un país que precisamente ha estado dando su primero paso para adentrarse al desarrollo. De manera que gracias por facilitarle su micrófono y reiterarle mis felicitaciones por esa gran labor que viene realizando desde mucho tiempo hasta ahora. Gracias. Era el licenciado Darío Yunes, experto en cultura y turismo. Así continuamos con más de Punta Cana Hits en Talk Show. El programa de radio Talk Show se transmite desde la ciudad del Cítrico a Tomayor cubriendo todo el globo terráqueo a través de la radio internacional Punta Cana Hits.